El espejo del mundo. Esta obra tiene la utilidad asombrosa de hacer desaparecer la yactancia, el orgullo, la presunción y la vanidad. Muchos lo encontrarán difícil diciendo que esta solución, aquí aclarada en esta obra, no podrá ser llevada al público. Ahora, ahí está en manos de todos, la verdad de las verdades, lo que todos imploran hace mucho. Ahora apareció ahí entre todos, lo que hace mucho todos en el mundo imploran, por ser el sufrimiento demasiado e irresistible en el mundo entero. Se vive en el mundo porque se tiene vida y hay que vivirla, porque vivir de la forma que todos viven no vale la pena vivir. En ciertos momentos se pierde el placer de la vida. El mundo estaba entregado a la impostura y el organito tocaba una sola música, sufrimiento, y cuanto más sufrimiento, más todos tenían que sufrir. Sin embargo, dentro de poco tiempo, la inmunización racional en orden del día en todos los lugares, en todos los rincones y en todos los agujeros. Todos contarán solamente con la inmunización racional, leyendo persistentemente para ser inmunizados, y encontrando todos los deseos consumados de felicidad eterna, de salvación eterna. Dentro de poco la inmunización racional, colocada encima de todo y de todos, transformando esa deformación del mundo para el estado natural, por el conocimiento racional hecho por la inmunización racional. Siempre hablaron en racional en el mundo entero, pero no sabían cómo era. Hablaban en racional como hablan, pero viven sufriendo más que animales o fieras bravías. La inmunización racional será acatada por todos, conocida y reconocida como el mayor tesoro del mundo, como la cosa más pura que pueda existir. Todos inmunizándose, todos encontrando el confort relativo sobre todos los puntos de vista de sí mismo, conociendo por qué ahí nacieron, por qué ahí nacían, de dónde vinieron, para dónde van, y cómo van. Mayor felicidad, mayor contento y alegría universal, no podrá existir. Esta es la mayor sorpresa universal. Acaba la impostura, ese cataclismo de mistificación, la autosugestión, todo desapareciendo de una vez para siempre, acabando con ese contenido mantenedor de esas miserias, de todo ese pleito sin fundamento, de todas esas olas de ilusiones, de todo ese preludio infernal, de toda esa vida donde sólo brilla el mal, en ese agujero inmenso que es el mundo. Todos viven ahí, dentro de ese agujero, mirando para arriba, para el firmamento, y encontrando dificultades en la imaginación para desvendar esos misterios, diciendo que el mundo es un fenómeno, un encanto indesvendable, lleno de grandes misterios insolubles, que la imaginación del hombre no puede solucionar. Entonces, viven diciendo, tenemos aquí esta sabiduría hipócrita, aprendiendo siempre y nunca llegando a la conclusión de las cosas, de la verdad nada sabemos. El mundo es un panteón de miserias, un palacio encantado, un tribunal de amarguras, debido a que nuestras imaginaciones no pueden desvendar los misterios que están incubados en esta vasta inmensidad, que nuestra vista da para alcanzar. El sol no habla con nosotros, ni lo hace la luna ni las estrellas tampoco. Somos aquí unos solitarios, viviendo en esta inmensa soledad, aprendiendo a costa nuestra, a fuerza de sacrificios inmensos. De experiencias que no tienen más fin, en este medio y modo de vida que adoptamos, pero con el cual nadie se conforma, porque vivimos incompletos de todo, porque estamos ajenos y ausentes de todo el saber verdadero. Y continúa el viviente en su lamentación, nuestra imaginación nunca podría dar el conocimiento del por qué somos así. Nuestra imaginación ya está agotada, y por eso, tanta gente en el mundo, y tan poco saber. Es verdad, el saber de todos de ese mundo es ilusionismo, es ilusión, y por vivir todos así ilusionados, es por lo que el sufrimiento siempre progresó, cada vez más, al punto de convertirse todos en desentendidos, y por eso, todos los entendimientos han sido pasajeros. Hoy están entendidos, hoy están entendidos, mañana desentendidos, sobre todo, sobre todos los puntos de vista. Y así van vagando en ese crepúsculo, remando contra la marea, pensando que brillan porque tienen vida, pero no saben por qué viven. Ahora es que están sabiendo y conociendo el secreto de ese agujero, y pueden mirar para aquí encima y decir, yo veo el firmamento y sé por qué lo veo, sé por qué estoy aquí en este mundo. El sol está allá encima y nosotros aquí en este agujero, encima de esta tierra, pero ahora yo sé por qué piso encima de ella. Dejé de vivir a tientas como cuando procuraba comprender todo y nada sabía de este origen. Viven todos en ese mundo procurando apurar ese gran saber que es un saber que no satisface, y por eso, el sufrimiento es cada vez mayor. Donde hay sufrimiento, no hay saber, porque si supiesen, no sufrirían. Por lo tanto, ¿de qué adelanta ese saber, que sólo trae sufrimiento? Viven todos ilusionados, como bichos, engañados, con esas mentiras hechas por las ilusiones y se dejan arrastrar por esa indigna desventura en que resumen todo, y de un minuto para otro comprenden que ese es un saber de sepultura, un saber de perdidos, de condenados, porque nunca pudieron saber por qué son así, condenados a muerte por la propia naturaleza desconocida de todos. Viven en un saber de condenados, donde ni al menos saben por qué viven. No pueden tener conciencia de lo que hacen, porque no tienen conciencia del por qué son así. Esta es la verdad que muchos vivientes ven y encuentran en el mundo la nulidad de todo, la nulidad de su propio ser, por comprender que viven en esa lama tan asquerosa que su principio de generación fue de lama y acabarán en lama, y ahí quedan en la suposición. ¿Quién sabe si no vinimos de la lama, pero de una lama diferente de esta, una lama desconocida de nosotros mismos? Hay vivientes que piensan así y dicen que el mundo es tan impostor y por eso nada saben, y por eso son sufridores. Todo esto son lamentaciones de muchos cientistas que quieren ver las razones de las cosas, pero por quedarse embargados y no encontrar la conclusión satisfactoria, dicen consigo mismos, todo es posible. Llegará el tiempo de terminar la ceguera y de desvendar estos profundos misterios, pues el mundo, con su evolución, ha de llegar al punto deseado. Y así, fulminados por la ignorancia, asombrados por la sorpresa de gran importancia, al encontrar dificultades, dirán que eso aquello no puede ser, pero con el tiempo encontrarán la facilidad. Nada puede ser solucionado por quien no tiene el conocimiento de la solución, y por eso muchos encontrarán la obra difícil, diciendo que esta solución, aquí esclarecida en esta obra, no podrá ser llevada al público, bien clara y cristalina para todos. Hoy, están viendo por qué medios y modos estas soluciones surgen entre todos y para todos. Por lo tanto, todo es imposible para quien no sabe, pero posible para quien sabe. Y así, vivieron reinantes las confusiones en todas las ciencias, para la apuración, exactitud y certificación de las cosas, por no saber nada la ciencia, no podría encontrar estas soluciones, o solución del mundo y de todos. Solamente ahora, en el enseñanza de esta obra, es que están sabiendo por qué son así, con esta base definida, del principio al fin. Todos los tópicos, todos los requisitos necesarios apurados, lapidados, forman una gran unión de una grandeza angelical, para el equilibrio racional universal, por la inmunización racional. El deber de quien no sabe, no es protestar de aquello que desconoce, y sí, procurar conocer de una punta a otra, para después entonces, saber lo que dice. La manía de los embrutecidos y atrasados, es siempre la de impugnar lo que no conocen, como si conociesen. Después que alcanzan su conocimiento y ven que es una cosa que les conviene, dicen, ah, si yo supiese hace más tiempo lo que era eso, ya lo habría asegurado de uñas y dientes. Era eso lo que yo andaba buscando, pero como en el mundo solamente se ven mentiras y fantasías, yo juzgaba que este conocimiento fuese igual a los otros que existían y existen en el mundo. Me engañé, en mi ciencia muy débil y traicionera. Y así, reconociendo la sabiduría y el orgullo de muchos que juzgan saberlo todo y no saben nada, no admitiendo ninguna cosa, es que esta obra tiene la utilidad asombrosa de hacer desaparecer la yactancia, el orgullo, la presunción y la vanidad. Es así que yo respondo a los que se basaban y se basan en la ciencia débil, inconsciente y nula, abrazada por los mortales, para que no digan que el racional superior no los advirtió en condiciones. Pillerías y frases mordaces son de quien no sabe lo que dice y mucho menos lo que hace. Todos llegarán de corazón abierto al único camino que tienen que seguir, para que todos vuelvan al lugar de origen. Son así derrotados todos aquellos que encontraban imposible la redentorización del mundo sin primero conocer lo que es inmunización racional. Hay vivientes que son a sí mismo, muy adelantados en sus opiniones, sin conocer nada sobre lo que opinan. Después dicen, yo estaba engañado, pensaba una cosa y es otra. Así, ocurre con los adelantados que no conocen ni saben lo que son y cómo son, y van luego adelantando sus opiniones, como si supiesen lo que dicen. Por ser de origen racional, es por lo que todos los vivientes tienen probabilidades de ser inmunizados. Por la propia naturaleza de todo ser de origen racional, es por lo que la naturaleza y sus seres se adaptan a la inmunización racional. Inmunizar quiere decir, unirse para la pureza. Inmunizado es lo mismo que ser puro porque ya tiene sus virtudes que estaban en las siete partículas transportadas de esa deformación para el estado natural, para la formación verdadera, racional, en la planicia aquí arriba, a pesar de todavía, en vida, vivir imbuidos ahí en ese encanto. Así, la inmunización racional quiere decir otras tantas cosas que aquí ya fueron dichas y que todos saben. La vida está constituida de esos seres desconjuntados que hicieron con que todos fuesen encantados. El encanto es tan pavoroso porque de la nada surgieron, y por haber surgido de la nada, es que no sabían cómo surgieron ni que fueron hechos de esa nada. Ese es el motivo de no saber cómo fueron hechos, de no saber cómo fueron hechos de la nada, y muchos menos la razón de ese todo aparente. No conocían la nada, y muchos menos el todo. Desconocían el mundo con sus hechos. Y así, por ser hechos de la nada, es por lo que nunca supieron cómo fueron hechos, y muchos menos lo que eran antes de surgir esa nada. ¿Por qué nació esa nada? ¿Cómo surgió esa nada para la formación de ese todo aparente? Quedaron entonces completamente desconocidos de su propio origen y del origen de todo, razón por la cual se conservaron encantados. Encantados, porque no sabían dar soluciones o la solución del origen de su ser, de todos los seres y del mundo. El principio de la deformación. Viven porque tienen vida, sin saber por qué, sin conocer la razón de la naturaleza, del mundo y de todos ser así. Antes de la nada eran cuerpos deformados al punto de su extinción, antes de ser cuerpos racionales deformados, eran racionales, puros, limpios y perfectos, y cuando eran así, vivían en la planicie con los demás que todavía aquí están, con su progreso, de acuerdo con la formación. ¿Y por qué quisieron progresar por cuenta propia en esa parte de la planicie que todavía no estaba preparada para la función normal racional? ¿Por qué quisieron progresar por cuenta propia? ¿Fue por voluntad libre y espontánea? ¿O desconocían los efectos del desequilibrio que pudiese ocurrir? No, no preveían nada de esto, porque no sabían lo que era sufrimiento, no sabían lo que era sufrir, y muchos menos lo que era deformación. Y no tenían quien les llamase la atención. Tenían y tienen, tenían y tienen el racional superior que los alertó para que no entrasen por esa parte de la planicie que todavía no estaba en condiciones del progreso racional. Pero ellos entraron y nada les ocurrió, porque nada ocurría por pasar o transitar simplemente, y a ellos les parecía que debían entrar y progresar por cuenta propia. Les fue llamada la atención y no quisieron retroceder, pensando que estaban muy bien, porque no conocían lo que era sufrimiento, como los que aquí están todavía. Fueron entonces profundizándose por esta parte de la planicie cada vez más adentro, hasta entrar en una cierta parte que todavía no estaba preparada para entrar en progreso, y procuraron progresar por cuenta propia. Esta parte, entonces, comenzó a separarse de la planicie, por no estar preparada para entrar en progreso. Así comenzó el principio de la deformación, tan lenta que no sentían la transformación que estaban haciendo. Es lo mismo que esta insignificante comparación, nadie siente su crecimiento, va creciendo sin sentir. Conforme iban progresando por cuenta propia, pensaron que estaban muy bien. Eran puros, limpios y perfectos y sin defectos, pero, a pesar de serles llamada la atención, les parecía que iban bien, y comenzaron ahí los primeros pasos del origen de esa deformación. La parte de la planicie que no estaba preparada para entrar en progreso, comenzó a separarse de la parte que está aquí encima. La parte de la planicie en que ellos entraron comenzó a deformarse, naturalmente, bajando, y ellos también deformándose, perdiendo las virtudes sin sentir, y con el tiempo ya más alejados, quisieron retroceder, pero no pudieron y continuaron. Con el tiempo, entonces, cada vez se deformaban más, llegando la extinción de esos cuerpos encima de la planicie, y los que ahí se deformaron, formaron un sexo, y los que se extinguieron encima de la resina de esa planicie, otro sexo. ¿Y por qué surgió esa resina de la planicie? Cuando la parte de la planicie comenzó a dislocarse, los seres fueron perdiendo sus virtudes, y éstas fueron reuniéndose, tornándose al principio una luz opaca, y con el tiempo aumentando, comenzó a calentar. Y conforme los seres iban deformándose, iban perdiendo el resto de las virtudes que tenían, y ellas se acumulaban, reuníanse en un solo foco que cada vez calentaba más, hasta que con el tiempo se tornó una brasa, y de esa brasa, el fuego. Ese es el origen del sol. Ese calor fue aumentando, calentando esa planicie deformada, en virtud de irse acumulando en ese foco, constantemente, las virtudes perdidas de los cuerpos racionales. Entonces, más tarde, esa planicie se convirtió en agua, y el resto de ella resina, que conforme el calor aumentaba, comenzó a quedarse ampollada, después tostada, y después de tostada, con la intensidad del calor se convirtió en ceniza. Y la otra parte con el calor se transformó en goma, que fue ablandándose hasta convertirse en agua. Fue la infiltración de esa agua en la ceniza de la resina que, con el calor del sol, provocó la putrefacción, para más tarde, después de podrida, surgir los microbios de todas las formas, de todos los modos, originando de ahí, toda esa bichería. Es por eso que el sol es creador, generador y destructor de todo en ese mundo deformado. Porque el sol construye, alimenta y destruye. La tierra es una bichera, produciendo bichos de todas las especies y de todas las maneras. Surgieron todos ahí de la nada, para vivir en ese todo aparente, nunca supieron cómo fueron hechos, desconocían el antes de ser así, antes de ser como son ni cómo eran. Ahora, están conociendo el antes de ser así, el por qué son así, y por qué desconocían el origen del mundo, de todo y de todos. Más tarde, surgió entonces la formación de la luna, producto de las virtudes de la planicie deformada, y un poco de las virtudes de la resina. Es por eso que la luna no tiene estabilidad, por ser originada de las virtudes de la planicie deformada y de las virtudes de la resina. La planicie se convirtió en agua y la resina se transformó en ceniza, que es el origen de la tierra. Es por eso que la luna regula con el agua y con la tierra, influye en el agua, en la tierra, y en todos sus hechos que tienen acción sobre ella. Las estrellas surgieron del resto de las virtudes del agua y de la resina también. Está ahí un pedacito de la conclusión del antes de ser de ese mundo y de esa formación, como eran. En esos primitivos pasajes de la formación, todo realzaba fulgor porque no todo estaba deformado. Ahora, después de todo deformado, es que surgieron los vegetales, todos diferentes de esa vegetación actual, y ya estaba mucho antes, todo paralizado, la deformación de los cuerpos humanos, como acostumbran llamar a los bichos racionales y de los cuerpos irracionales. Es por eso que no sabían cómo todo eso fue hecho, ni podían saber cómo fueron hechos de la nada, cómo es que podía existir esa nada. No podían saber, ahora es que están sabiendo el principio de ella, en este esclarecimiento hecho por la inmunización racional, que transformará todo para el estado natural, como es aquí en la planicie racional. Ese es el medio por el cual vino la extinción de todos, de dónde vinieron y para dónde van, cómo vinieron y cómo van. Esa es la razón de los vivientes no saber quién hizo todo eso y ahora están viendo que fueron sus propios habitantes que ahí están, quienes dieron origen a ese mundo, cómo principiaron a hacerlo, las transformaciones que vinieron haciendo, razón de haber llegado al punto de este gran desconocimiento de sí mismos y de todo, debido a la extinción de la formación racional. Esa es la razón de improvisar ese dueño en la imaginación de los aventureros, que lo denominaron el todo, desconociendo que el verdadero todo es el hombre. Y así, esas musas científicas que nunca podrían encontrar la base de la razón del por qué son así, pues antes de ser así ya fueron otros seres muy superiores a lo que son, y en virtud de la extinción de la formación racional, es por lo que surgieron otros cuerpos y todo se apagó del conocimiento de su origen, no pudiendo de esa manera tener conocimiento de sí mismo ni de las demás cosas. En el principio de esa deformación eran verdaderos bichos, sordos, mudos y ciegos, con el correr del tiempo y con la deformación de todo, es que vino el perfeccionamiento de los cuerpos y entonces pasaron a ver y a escuchar, pero no hablaban, soltaban apenas bruñidos, gritos y alaridos y procuraban entenderse también por medio de señas. Mucho más tarde, con el correr del tiempo, es que comenzaron a tener insignificantes nociones de las cosas y pasaron a tartamudear entendiéndose más desembarazadamente cuando ya eran tartamudos adelantados. Por la manera en que pasaron todas esas transiciones, es que los vivientes nunca pudieron tener nociones de cómo fueron hechos, pues duraban infinidades de eras, siempre sin el conocimiento de su origen. En el inicio de la deformación eran eternos y solamente mucho más tarde comenzaron a surgir los casos de muerte y entonces la deformación fue aproximándose de su fin. Fue ahí que comenzó a surgir la vegetación, paralizando la formación de los cuerpos de los vivientes y de los bichos. La vegetación, cuando surgió era muy diferente de la actual y en ese tiempo todavía no llovía. Fue cuando comenzó a aparecer la luna. En esa época los vivientes comenzaron poco a poco a hacer uso del agua y fue el uso de esa agua que dilató el organismo y dio a los vivientes la voluntad de comer, comenzando entonces a hacer uso de la vegetación dando origen a los primeros casos de muerte por no saber cuál era la vegetación venenosa. Hasta ese progreso eran eternos, no morían, pasado su ciclo de vida secaban como un árbol o un palo cualquiera, no despedían mal olor como de un cierto tiempo para acá. Antes del principio de ese progreso en que viven eran bichos completamente sin entendimientos y esa es la razón de nunca tener el conocimiento del por qué son así. Está visto que la vida surgió de la nada provocada cuando la parte de la planicie estaba gomosa en deformación y de goma son hechos hasta hoy, el espermatozoide no es sino una goma que identifica el principio de ese hecho. La tierra es un resto del agua y por eso existe más agua que tierra que es la resina de la planicie deformada. La vida por ser constituida de la nada tendría un día que dejar de ser nada para ser todo a través del conocimiento de la inmunización racional. Viviendo como viven actualmente tienen que encuadrar la vida y el modo de vivir como una causa de miserias luchando por tantas cosas para nada procurando por tantas cosas para acabar en nada. Por medio de la inmunización racional dejarán de ser libre pensadores por pasar a tener conocimiento del verdadero ideal. El ideal de todos es querer encontrar su situación definida y la definición de todo en el mundo para encontrar el apoyo de sí mismo y vivir con la convicción de saber por qué vive del por qué de esa vida de la vida de todos los seres que viven ahí irremediablemente aparentando lo que no son imbuidos de esa ilusión. Con la inmunización racional se acabarán las ilusiones los misterios y el encanto. Todo desvendado y divulgado del principio al fin con sus bases claras cristalinas al alcance de todos malos o buenos interpretadores encontrarán el apoyo la base esencial para el buen vivir la marcha de la salvación eterna sobre todos los puntos de vista definidos y divulgados. De la forma en que vivían eran verdaderos perdidos sin nada conocer de sí mismos y de la formación del mundo. Vivían como verdaderos bichos sabiendo que tenían vida y por eso tenían que vivir sin con todo saber por qué vivían. No tenían noción de ninguna especie sobre lo que es la vida ni de las demás cosas resumiendo la vida como traicionera como traidora como traidoras son todas sus pertenencias y por no saber por qué vivían es que llegaron a la conclusión de ser unos iludidos de ese mundo. La ilusión es tanta que el sufrimiento es irresistible en virtud de las desilusiones y del preludio de la vida ser engañador traidor e impostor la vida que todos desean es de bien y de felicidades para todos sin embargo solamente encuentran dificultades para alcanzar esa glorificación que todos desean y para lo que todos trabajan viendo y alcanzando el reverso todo cuanto es de ruin y el sufrimiento llevando todos para ese rincón de amarguras por el testimonio de las ilusiones que son los preludios del vals que toca entre todos y así existe la risa el lloro y la pasión la humanidad vive como el viento hora soplando mucho de un lado hora de otro y así sucesivamente entonces los vivientes viven y dicen las historias del mundo nos dejan consternados ya que los primeros antepasados de los primitivos pasos de todos los contemporáneos señalan en su mayoría grandes sufrimientos por las burlas inflamadas por los chocantes impactos de la imperfección que hacen con que la palanca de todos sea un enigma y un gran misterio de nosotros y de todo ya desde hace mucho que la avalancha popular implora y clama por una vida mejor y cuanto más desean todo eso más obstáculos se encuentran para depararse con lo que desean entonces osan decir que la vida es perdularia y que todos están perdidos debiendo cada cual cuidar de sí mismo pero ni siquiera así adquieren el ideal que es la paz la fraternidad y el amor todo siempre se queda en la esperanza y conforme van surgiendo las dificultades el viviente encuentra la vida una intrépida aventura donde siempre van tropezando puesta su mira en la felicidad y de tropiezo en tropiezo en la infinidad de obstáculos caen siempre dentro de un agujero y así la gran cantidad de desilusiones hacen con que la humanidad viva como en un sueño y solamente después encuentra bases para mostrar que la vida es de sueños en lugar de ideales solamente encuentra el reverso por nadie saber lo que hace haciendo todo y no haciendo nada porque ese todo nació de la nada consecuentemente todo acaba nada tienen razón aquellos que dicen que se hace tanto sacrificio para nada que el viviente vive por vivir porque tiene vida y aparenta tener placer sin tenerlo por eso dice consigo mismo ojalá la vida no me quiera más porque de nada sirve vivir cuando no se sabe por qué se vive lo que se hace aquí vivir así es un tiempo perdido y por eso el sufrimiento es irresistible que mundo sin solución que vida sin provecho donde la ilusión brilla tan bien que todos aparentan vivir felices y cuando acaba todos con sus quejas con sus preocupaciones con sus preludios riendo en ciertas horas por no llorar y el viviente continúa con su decir esto es una vida estrangulada íntimamente aparentando ser bien organizada pero constatada la verdad la felicidad es traicionera aparentemente somos felices e íntimamente en la realidad somos tan infelices esa es la razón de ese contenido malhumorado de sufridores todo está revestido por las ilusiones y el viviente de un momento para otro nada es porque traiciona con su procedimiento sus sentimientos de sufridor está sufriendo y aparenta estar tan diferente parece estar bien pero ese bien es solamente en apariencia viven entonces conjeturando en la fantasía no está la realidad y la vida es solamente fantasía sobre todos los puntos de vista en la fantasía viven fantaseados de felices y todo le es completamente al contrario dentro del íntimo por lo que esconden cubren la mayor de las podredumbres con el manto de las apariencias ahí está el mundo focalizado por el prisma de lo que son detallando el porqué así son mostrando que es un fuego de paja que se enciende y que se apaga nadie tiene duda de esto y por eso nadie tiene confianza en sí porque la vida no da ni tiene garantías es una máquina que de un momento para otro para y en cosa de segundos todo se acaba vive así la humanidad reinando en la fiebre de las confusiones que no podía dejar de ser así por ser todos confusos por adoptar métodos de un encanto moribundo el encantado es un moribundo porque está condenado a muerte y quien está condenado a muerte no puede dejarse ser un moribundo esta es la verdad pero la ilusión hace con que la realidad permanezca escondida y por eso el sufrimiento ahí es desesperador alimentan las ilusiones como elemento de gran valor y la realidad de la propia vida del propio ser la desvalorizan la esconden traicionados por esas fantasías creadas e inventadas por hipócritas y fingidos siempre traicionados por el orgullo que ostentan viendo la suciedad sobre todos que claman no aguantando el peso de la cruz de la responsabilidad de sí mismo diciendo que la vida es penosa y de sufrimientos no saben que quien dio la vida a ese mundo fueron sus propios habitantes que fueron los propios habitantes los causadores de todo eso y de esa forma todos dependen unos de otros para vivir cada cual definiéndose para vivir hasta cuando la vida quiera sustituir el cuerpo con sus propias ansias no saben que son hipócritas manteniendo en su yo aquello que no es de sí mismo y por no ser de sí mismos la pierden de un momento para otro ahí está un pedazo más del por qué son así de lo que son en este conocimiento del verdadero origen de la verdadera formación de todo y de todos y así en la apoteosis del bien hacer racional el inmunizado encontrará todas las soluciones rápidas para lo que sea necesario por intermedio de la inmunización racional el viviente se estabilizará y seguirá el camino de las glorias sucesivas por el porvenir sublime estar en todas las masas ligadas al racional superior con el poder de la inmunización desaparecen todos los planos planos de esto o de aquello como viven haciendo en el mundo de encantados y pasarán a ver la acción verdadera en las ejecuciones de las acciones de las cosas lo positivo y la realidad una vez inmunizados adquieren esa facultad posible dentro de las normas naturales de las cosas el ser viviente deja de caducar de vivir a tientas en la incertidumbre y en las experiencias positivase así integralmente la solución de la inmunización de los inmunizados y ahí entonces la clarividencia asume las responsabilidades de los hechos y el viviente se encuentra sólido por las concretizaciones por los actos por los efectos y por la acción inmunizadora racional se justifica entonces ahí un contenido consolidador de manera que no encuentran obstáculos para tener en sí mismos la positividad de lo que desean la intención para el bien del equilibrio de los inmunizados este es un eco que nunca sonó en el mundo solamente ahora está vibrando ahí sobre los oídos de los infantes que desconocían la existencia de este punto de facultad del ser humano entonces ser inmunizado y ser equilibrado es la misma cosa en el ser inmunizado las acciones magnéticas carboníferas que entorpecen a los vivientes desaparecen y el viviente crea en sí mismo un panteón de glorias y pasa a ser glorioso y un glorificador entonces por esa plenitud de quien ve quien sabe y de quien conoce los efectos se llega al punto de comprender que trae consigo el tesoro racional que es el tesoro de los tesoros la parte más valiosa integralmente o integrantemente que el viril humano hace mucho estaba necesitando es un conocimiento que no es ciencia por desenvolverse naturalmente en el propio ser humano a través del conocimiento de lo que es inmunización no precisa práctica no precisa teoría ni precisa desarrollo basta solamente saber lo que es inmunización racional para entonces estar cierto de que tiene su liberación bajo todos los puntos de vista de estar completamente liberado del encanto de ese mundo aquí está la redención por los puntos básicos por la solución de todos los misterios de ese encanto y la verdad probada y comprobada de toda esta realidad esta es la salvación eterna en pro de todos y del mundo por el conocimiento del principio del fin de mundo y de todo por las bases demostrativas por las pruebas exuberantes por el equilibrio y por la lapidación de la formación de todo en los textos comprobatorios de la base racional entonces el viviente acostumbra decir que mundo es este es por eso que este mundo no es nuestro nacemos y morimos por no estar en nuestro mundo verdadero está visto que no somos de este mundo si fuésemos seríamos eternos y el mundo sería nuestro por estar fuera de nuestro mundo es que aquí no tenemos equilibrio no conocemos la formación verdadera conocemos si la formación aparente hecha por nuestros cálculos aquí en la tierra resumiendo todo en el infinito misteriosamente y sin solución de ninguna cosa es por eso que en ese mundo todo depone contra el ser humano comenzando por la propia naturaleza y acabando entre todo y entre todos el mundo en esas condiciones está considerado como un defecto de la naturaleza la vida es de sacrificios donde se sufre siempre y después de sufrir se muere y todo desaparece una vez muerto todo desaparece por no ser ese vuestro mundo la naturaleza está considerada en la ciencia ahí de la tierra como un fenómeno indescifrable y no divulgable para la imaginación del viviente el misterio siempre fue mantenido ahí y solamente ahora están sabiendo por qué nacían ahí y desaparecían sin querer acabando todo en nada por estar fuera de vuestro mundo ahora es cuando están viendo que son realmente deformados la deformación es tanta que se acostumbraron con esa naturaleza así acostumbrados aparentemente pues verdaderamente nunca estuvieron satisfechos de ser así seres siempre en sufrimiento y el sufrimiento no satisface a nadie esa es la razón de llevar esa vida ahí llena de quejas llena de monstruosidades donde la naturaleza se revuelve contra sus propios habitantes por los habitantes no ser de ahí de ese mundo la naturaleza os cría os hace sufrir y os mata por no ser vosotros de ahí se revuelve y embiste contra el ser humano a través de una chispa eléctrica un tifón un huracán un terremoto una epidemia enfermedades incurables bichos insectos fieras calor excesivo espinos venenosos en fin toda clase de malos tratos si vosotros pertenecieseis a ese mundo la naturaleza no os desfavorecería tanto de esa manera está probado que todos viven engañados sufriendo las consecuencias de todo eso sin embargo ahora es que están viendo de dónde salieron por qué salieron y cómo vinieron pasando por una infinidad de trances hasta llegar a lo que son para ahora llegar al conocimiento y saber el por qué de todo eso para dónde van que es para vuestro lugar verdadero está probado y comprobado que no es esa la verdadera vida la verdadera vida es esta de aquí encima en la planicie racional y quiénes son los culpables de que la vida sea así son los propios vivientes que ahí están y no ese fariseo creado por la imaginación de los mismos como si hubiese habitado entre todos y huyese del medio o muriese dejando huérfanos a los humanos entonces dirían él es sordo mudo y soberbio sordo por no atender a las súplicas de nadie mudo por nunca haber hablado con nadie y soberbio por no dar consuelo es por eso que existen los incrédulos los ateos y los positivistas a quienes gusta ver para creer algunos ya se desilusionaron hace mucho otros todavía se conservan en la ilusión por falta de capacidad para deducir cosas que están enfrente de vuestros ojos que eran racionales puros limpios y perfectos viviendo junto con los demás racionales que están aquí encima con su progreso de pureza donde no existe sufrimiento ni sexos diferentes por lo tanto por la esencia de estas páginas cuyo contenido nunca nadie imaginó que viniese a las manos de todos donde no hay razones para dudas están viendo que no se trata de ningún problema ni de ningún enigma y si de la verdad de las verdades al alcance de todos vuestra imaginación da un reflejo totalmente nulo por eso todos tenían que vivir atientas en experiencias aventurando siempre en ese despotismo infernal en esa vida no se conoce el bien solamente el mal razón por la cual solamente existe en el mundo todo cuanto es ruin ruin ya es vuestra naturaleza que se amolda aparentemente a todo pero verdaderamente todos son fieras indomables todos saben que son así pero faltaba la certeza del por qué son así suponían la vida de acuerdo con vuestras experiencias procurando medios y modos para engrandecerse por los moldes que adoptan para poder vivir esa la razón de no tener convicción de vuestro triunfo y de parar de cuando en cuando con sorpresas de todos los tamaños principiando por la noche que desconocen cómo será son todos unos misivistas aprovechando las oportunidades para regalarse con la vida de la mejor forma posible procurando acertar con el modo de vivir sin estabilidad todo se transforma debido a la deformación una vez que todo se deforma no hay estabilidad y por no haber estabilidad existe la transformación en todos los seres es por eso que los hombres adoptaron como base la ley de la transformación y siempre se mantuvieron en la ley natural de la deformación que es la misma ley de la transformación transformándose todos los seres y multiplicando esas transformaciones tenían realmente que llegar a no ser nada por el eclipse de la degeneración transformándose se va degenerando y degenerando se va menguando vean que por el progreso de la degeneración se van tornando más débiles por el debilitamiento microbiano los pueblos de antes tenían la duración más larga pero como se fueron degenerando las generaciones vinieron reduciéndose en su tiempo de vida cada vez más corta por la transformación y degeneración que irán hacer menguar cada vez más esas generaciones hasta la extinción de los seres todo esto está reconocido en la ciencia y osan decir que todo se transforma en seres que no dejan de ser vidas a pesar de ser minúsculas y siempre multiplicadas entonces con el tiempo vendría la extinción de esos cuerpos que se deformarían por la ley y de la transformación en otros cuerpos muchos peores sin embargo por medio de la inmunización racional será impedida la extinción de esa deformación por medio del conocimiento integral de todo por conocer de dónde vinieron cómo vinieron para dónde van y cómo van por el saber integral dado por medio del conocimiento racional claros montes vendrán por el brillo de la inmunización racional lindos fulgores en multiplicaciones y glorias para todos por ver y conocer el don de su verdadero ser los profetas aventureros verán sus embustes apagados y los conceptos de esos arlequines desapareciendo la vida se tornará completamente diferente de aquello que ha sido llegará en fin el desencanto de todos por medio de la inmunización racional razón por la cual desde los primeros pasos di a esta escrituración el título universo en desencanto que es lo que dais vosotros a la naturaleza nada vosotros todo lo sacáis de ella no pasáis de verdaderos parásitos explotando la naturaleza de todos los modos para vivir mejor mientras la naturaleza no precisa del ser humano vosotros sois los que precisáis de todo para vivir no hicisteis nada en absoluto cuando llegasteis lo encontraron todo y de ese todo que encontraron fueron transformándolo de acuerdo con vuestras conveniencias dilapidando para ver si adquiríais un modo más suave de vida sois todos consumidores devastadores de lo que no hicisteis de lo que no sabéis cómo fue hecho y mucho menos quién lo hizo en la certeza de que están construyendo decís quien manda aquí somos nosotros son inconscientes valentones atrevidos e insolentes devastan arrasan y modifican lo que no es suyo lo que no construyeron y que al nacer ya encontraron construido juzgan ser mucha cosa por vivir así inconscientemente si tuviesen conciencia verían enseguida que no son nada procurarían otro modo para comprenderse y dejarían de ser como son hace mucho que el ser humano fue considerado por los estudios como el parásito más monstruoso que existe sobre la tierra en razón de los crímenes hediondos que practica contra las leyes naturales es por eso que la mayoría de esos parásitos tienen por costumbre considerar de la siguiente forma en primer lugar yo en segundo yo y en tercero yo queriendo colocarse siempre encima de todos que su perfume domine a todos y que su flor sea la reina de todos el hombre es un vago bicho sin destino que nació encima de esa tierra sin saber por qué ni para qué un parásito como otro cualquiera pero con mayor veneno y mayor ferocidad que todos los otros a pesar de ser inferior a todos y a todo depende de todo para poder vivir y quiere colocarse con su soberbia en un punto superior la idiotez del hombre es tanta que dice haber nacido para gobernar el mundo pero lo que se observa es que las confusiones vienen siempre aumentando y los fracasos multiplicándose dentro de esa camada que encara el mundo como siendo todo y olvida su ser que no es nada viven así ahogados por esos prismas de corrupciones trayendo el tormento de sí mismos y el tormento de todos esa es la razón de que las guerras sean constantes de todos los modos y de todas las formas y el sufrimiento multiplicarse cada vez más mientras los parásitos hablan que van para mejor y viendo que todo va siempre para peor los entendimientos son nulos y por eso cada tres por cuatro están desentendidos pero todo eso pasa todo eso ha pasado la inmunización racional trae el equilibrio de todos para los días venideros que serán brillantes esas fantasías esas indumentarias inconscientes se deshacen naturalmente y todos llegarán a la conclusión real por el modo y métodos racionales hechos por la inmunización racional antes acostumbraban los parásitos a preguntar unos a otros de dónde viniste para dónde vas y el otro respondía no sé de dónde vine ni para dónde voy sé que vivo sobre esta tierra como un sufridor condenado a morir por ser un miserable que no sabe por qué vive ni por qué está en este mundo somos el resto de la naturaleza porque la naturaleza no precisa de nosotros para vivir y nosotros precisamos de ella para todo somos menos que todo somos el resto de los restos todavía dicen más no sabemos por qué somos así y vamos viviendo hasta que un día podamos conocer el principio y el fin para que dejemos de vivir de esta forma tan miserable la ciencia se esfuerza noche y día para ver si pone término a esa condena pero cuanto más estudian más fallan y siempre vienen manteniendo ese mundo y esa vida cada vez más misteriosos lo que se ve es que cuanto más estudian menos saben y por eso las duraciones son cada vez más reducidas viven así diversos parásitos cambiando ideas y viviendo a tientas procurando el día en que llegará el fin entonces se acabará el orgullo la yactancia la presunción la ambición la envidia y los celos todo acabará lo bueno y lo malo la muerte es un mal irremediable porque la vida no vale nada y por eso nadie se conforma con la vida de ese mundo se conforman aparentemente porque no tienen otro remedio y porque llegan a la conclusión de que todo parásito nació ahí solamente para explotar lo que existe y depender de todo lo que existe estos son concepciones de ideas que cambian unos con otros para ver si encuentran una solución y pueden saber por lo menos el por qué son así nunca encontraron esa solución a no ser ahora en la escritura de la salvación eterna de todos donde están conociendo el por qué de todo y el por qué de todos de dónde vinieron para dónde van y cómo van el por qué son así todo punto por punto vean ahora como las confusiones siempre fueron tremendas por no poder descortinar el por qué de ese encanto pavoroso el por qué de esa vida insoportable que lo es de tal forma hasta el punto de tener asco de sí mismos de tener pena de ser como son podridos cebosos malolientes y hediondos seres intolerantes con todos y consigo mismos esa es la razón de las multiplicaciones de los artificios inventados para suavizar y aparentar lo que no son creados para poder vivir más ilusionados y sufrir cada vez más las fantasías de realce y relieve que nunca aportaron fulgor a no ser la hipocresía ahí están todos traicionados por ese tifón de ruinas donde brilla el sufrimiento en el mundo entero y todos clamando por una vida mejor quedando todo en la esperanza que es la última que muere esa es la razón por la cual el viviente concluye que la vida no vale nada que la vida no tiene ningún valor así como todo solamente tiene valor aparente pero verdaderamente no vale nada la ilusión embruteció a todos de una tal manera que las asneras se ven en todos los lugares y en todos los lados guerrean por todo en un sacrilegio infernal ese es un mundo de maravillas apenas en el nombre donde hay sufrimientos y miserias no hay maravillas existen las apariencias todos luchando por aparentar aquello que no son y cuando les preguntan de dónde vinieron dicen que provienen del fondo de la ilusión y ahí viven perdidos en ese inmenso agujero esperando a todo instante el golpe mortal que es el fracaso de todo payaso que vive la vida iludido por ella amordazado por ese sobrenatural hecho por vuestro ideal que crea cosas como bien les parece para ornamentar ese vasto paraíso del ama y sufrimiento con la esperanza de no sufrir tanto y cada vez sufriendo más ese mundo es un picadero infernal y por eso cada cual con sus payasadas con sus sabias burradas de la nada si la nada fuese todo el saber de todos valdría mucho pero la nada ya dice que no vale nada y así el saber de todos no vale nada el consciente sabe que vale menos que nada porque surgió de la nada y acabará en nada es la razón por la cual vive el consciente a conjeturar vamos viviendo como lo da la naturaleza hasta llegar una cosa mejor para arreglarnos pues de esta manera este mundo va a acabarse y así todos encabrestados en el mundo de las ilusiones ilusionados por todo en la vida y recibiendo los efectos de esas ilusiones que son los sufrimientos convenciendo a todos que la ilusión es un error sin prestigio todos quieren andar derecho todos dicen que viven derechos pero una vez viviendo ilusionados todos viven errados y es por eso que el sufrimiento es de todos los modos y de todas las formas los iludidos son unos perdidos y por ser así son perseguidos por el sufrimiento y como todos viven ilusionados todos sufren donde hay ilusión no existe el saber verdadero existe sí el saber de los engaños saber que hace sufrir no es saber y todos viven ilusionados que saben y por estar ilusionados sufren procurando el verdadero saber y procurando la verdad de las verdades y no encontrando nada de eso a no ser ahora aquí con la escrituración de la inmunización racional el saber verdadero es donde está el verdadero natural de todos y por ser así por ser todas las bases fundamentales es por lo que trae el equilibrio del punto real racional mientras el saber impuesto de esa vida de apariencias hace que todos sean traicionados víctimas del dolor con el saber impostor los dolores siempre aumentan y el sufrimiento también llegando a una conclusión de que en el mundo la realidad no existe y que todo es fantasía e ilusionismo para la humanidad la vida es de los más listos todo por no encontrar la base de la razón y del derecho porque no podían encontrarla basta que sean deformados para que su derecho sea deformado también y una vez siendo deformado es torcido consecuentemente siendo imperfectos llenos de defectos no puede existir el derecho y por eso son torcidos en consecuencia de la base de desreglaje el ser humano es hecho por la base desregulada y por eso tiene que ser desregulado como de hecho lo es y así todo lo que es hecho por la mano del imperfecto tiene que ser imperfecto también parece perfecto aparentemente son puros y limpios pero verdaderamente locos y desregulados si regulasen derechos el mundo viviría derecho y no torcido de esa manera por donde se ve que si los pueblos no fuesen locos no guerrearían por ser equilibrados y tener todos el mismo saber la guerra es realmente una cosa de locos pues solamente trae desgracias y las desgracias quien las procura es solamente un loco está probado que el mundo es un manicomio y por eso todos piensan diferente queriendo unos ser mejores que los otros y cada cual dando para una cosa cada cual dando para una locura y donde existe la locura existe el sufrimiento y los horrores entonces existen aquellos que consideran que el mundo no tiene arreglo diciendo que solamente pegándole fuego a todo y surgiendo una nueva generación es que el mundo se normalizará el hombre llegó a un punto de locura tal que solamente trata de la fabricación de materiales que los destruya más rápido la locura es tanta que no se dan cuenta de sus locuras y entonces dicen que el mundo está perdido y que precisan de las guerras y de los destrozos para enderezar ese mundo es por esas teorías que ya vienen hace mucho guerreando a título de enderezar y el mundo cada vez para peor como si los hombres estuviesen dominados por la locura la locura es tanta que la monstruosidad es lo que es derecho y lo derecho es lo que es torcido el hombre tiene razón de ser así pues si la propia naturaleza no regula como él que es hijo de esa naturaleza puede regular no es posible tienen realmente que ser locos de remate con apariencia de buenos y por aparentar ser buenos es por lo que hablan en derecho pero lo torcido es lo que prevalece son todos errados todos torcidos de una naturaleza torcida y errada de una naturaleza torcida porque no regula entonces existen aquellos que viven diciendo estamos convencidos realmente de que la humanidad está completa y totalmente loca somos realmente desregulados si la humanidad fuese buena como dice que es y como aparenta que es se viviría muy bien en el mundo pero está probado que por la humanidad ser tan ruin lo que más se ve es el sufrimiento y la ruindad no existe lo bueno lo bueno tal vez naciese muerto pues si la humanidad fuese buena viviríamos todos en el mundo muy bien pero la humanidad es ruin y así todos en el mundo sufren cada vez más entonces viene otro y concluye el provecho de la vida así de esa manera no es ninguno el arma del mundo debía de ser la conciencia y cuando acaba el arma del mundo es el fuego la bala y el cañón tanto así que sufre el justo por el pecador la humanidad se transformó en monstruos en ideales y caprichos de monstruos provenientes de la locura que arrastra el mundo en la miseria enfermos y locos como somos unos miserables y así sólo podemos hacer miserias y echar a todos en las miserias y sufrimientos aparentamos ser muy competentes pero nuestra competencia solamente ha servido para mantener todos sufriendo cada vez más y cada vez peor esto son comentarios de personas que acostumbran cambiar ideas sobre la humanidad y acaban diciendo que todo tiene su fin estos no admiten nada más allá de su capacidad y cuando se encuentren con la escrituración de la inmunización racional van a quedarse espantados y decir hasta que al fin llegó lo que estaba faltando y en lo que nunca fue pensado esa es una humanidad sin consuelo que nunca encontró el apoyo verdadero que procuraba hace mucho y hoy llegando a las manos de todos ese conocimiento que es la inmunización racional en la inmunización racional está el apoyo y los deseos de todos completos la felicidad y la salvación de sí mismos eternamente por las confusiones existentes en ese mundo hechas por quien no sabe y no conoce en el principio interpretaron del modo que bien entendían y hoy están viendo que es completamente diferente pues quien no ve no sabe lo que dice y quien no conoce de la misma forma el saber humano solamente trae de b i l i t a m i e n t o de las generaciones los indígenas que no tienen los recursos de los civilizados a pesar de ser los mismos seres humanos son más fuertes que los civilizados porque se limitan en todo y así se debilitan menos justamente porque están apartados de los placeres y el progreso de que disfrutan los civilizados digo yo qué bonito saber cuántas cosas creadas contra el viviente cuánta inconsciencia por eso hace mucho que este progreso está yendo de regreso todos debilitándose todos degenerando y disminuyendo cuando no existían tantas variaciones los pueblos duraban muchos más eran más fuertes la durabilidad de la vida era mayor 300 años 400 500 etc a medida que fueron progresando fueron debilitándose y tienden a debilitarse cada vez más hasta su extinción hablan en conciencia pero el verdadero consciente no hace nada ni adopta nada contra sí mismo el inconsciente pensando que va bien vive aparentemente satisfecho con la vida que lleva por eso se dice que son dos individuos en uno solo por fuera es uno y en el íntimo es otro bien diferente más adelante yo voy a probar que son siete en uno solo la inmunización racional tañendo todos para un reglaje perfecto acabará con todos esos fastidios este manejo infernal de vivir procurando el bien ofreciendo a todos el tesoro de los tesoros en el mundo se precisa aprender todo para saber todo en la vida es así pero en la inmunización racional no es preciso aprender para saber basta apenas conocerla y naturalmente serán inmunizados pues el natural de todos es pertenencia de este ser racional por eso se le dio al ser humano el nombre de bicho racional los bichos de acuerdo con el atraso y apego a todo lo que les parecía bueno precisaban desilusionarse de todos esas supersticiones caducidades e incertidumbres para pasando por esas lapidaciones llegar finalmente al conocimiento verdadero del natural de todos por medio de la inmunización racional pasando entonces de bichos racionales a integrantes del racional una vez inmunizados dejaran de ser bichos porque saben todo y describen todo como podrían los bichos racionales armonizarse en la vida y en el mundo de ninguna manera basta ser bicho para no poder vivir en paz inmunizados están completamente diferentes de lo que eran tienen equilibrio y raciocinio saben de dónde vinieron cómo vinieron para dónde van y cómo van no existen más enigmas no hay más encanto no hay más experiencias dudas ni indecisiones están completos del verdadero natural están ahí los presagios de la inmunización racional y del verdadero natural la modificación de bichos racionales para racionales verdaderos está ahí la inmunización racional completando a todos de su verdadero natural llevando todos a su punto básico completándolos de toda la grandeza llegando todos a la conclusión de este todo del mundo y de esta nada del porqué de todo y del porqué de la nada todos serán señores de su situación no pudiendo engañar porque todos serán iguales todos serán racionales dentro de un poco más la marcha de la vida de todos se modificará como del agua para el vino desapareciendo la parte de bicho estarán completos de todo darán solución de todo por estar inmunizados siempre siempre fue hablado de esta gota de raciocinio que poseen sin embargo nunca llegaron a la conclusión de racionales verdaderos de ahí que vivían en contradicción con lo que decían vivían como bichos fieras bravías estrangulándose unos a los otros donde estaba el raciocinio esta gota de raciocinio que decían tener de poco les servio porque solamente progresaron para ruinas esa es la razón de perdurar en el mundo el sufrimiento cada vez peor en un progreso que va a regreso por multiplicarse el mal enseñorearse de todos cada vez más sosiego ya hace mucho que nadie lo tiene y así calculen a qué punto irían a llegar en el mundo el hombre cuanto más evoluciona en el saber más sufre y piensa que ya está próximo el fin del mundo sin embargo hoy están viendo que para lapidar al ser animal tenía que ser a sí mismo tenía que pasar por esta lapidación para poder tener nuevamente el natural integral y ser inmunizado por el verdadero natural de racional inmunizados por el verdadero natural de racional no nacerán más ahí no quedarán más expuestos a ese sufrimiento pavoroso progresarán racionalmente hasta la extinción de todos los cuerpos de todos los hechos y de esa deformación volviendo todos al lugar de donde salieron ahí está un pedazo de la transformación de esa deformación para el estado natural el porqué de esa deformación y el porqué del natural una vez fuera del natural tenían realmente que sufrir como sufren hace mucho en el mundo dolorosamente lastimablemente agoniados torturados en un sufrimiento doloroso nadie quiere permanecer ahí expuesto a ese sufrimiento después de conocer su verdadero natural y por eso yo os digo que así que comiencen a salir los primeros anuncios de esta obra todo el mundo la conocerá de la noche para el día hoy en día existen en el mundo grandes facilidades de comunicación por medio de radios transmisores y de esta forma en poco tiempo todo el mundo tomará conocimiento del saber que por este medio será llevado al conocimiento del mundo por la falta del conocimiento que aquí está expuesto es por lo que la vida en ese mundo no pasó de eso siempre para peor como de peor hace mucho todos vienen por poseer solamente esa gota de raciocinio que no da el equilibrio integral por ser una partícula muy insignificante así viven todos como bichos sufriendo siempre procurando mejoras y siempre todo peor a punto de decir que el mundo acabará en una tremenda confusión donde nadie se entiende y de esa forma de nada vale vivir en ese mundo donde impera apenas el sufrimiento son comentarios de unos para otros por las diversas formas de interpretación hoy están viendo el porqué de todo eso conociendo y sabiendo por qué son así y antes de ser así lo que eran y por qué el mundo es así comprendiendo el porqué todo tiene su fin y todo en el mundo llega a su fin cada cual interpretaba el fin haciendo análisis futuros de la vida y hoy viendo cómo el fin es tan diferente de lo que pensaban saben que el mundo es un pasajero fabricante de pasajeros que son todos sus habitantes que también ahí están de pasajes así como todos sus hechos todos tenían que llegar a su fin así como el mundo también la propia naturaleza es deformada y por eso de acuerdo con el progreso de producción y multiplicación va todo debilitándose cada vez más aniquilándose extinguiéndose por la degeneración producida por la debilidad de las multiplicaciones y es por eso que el progreso del mundo va de retorno pues todo lo que se multiplica se debilita hasta acabarse todo va debilitándose todo va degenerando desequilibrándose y el aniquilamiento es general en todo por su propia naturaleza ir degenerándose debilitándose disminuyendo y desapareciendo existen muchos vivientes que con sus estudios matemáticos dicen que están llegando al fin del mundo así de ese modo otros presentando diversas plataformas siendo la más diferente y perfecta la que presenta el progreso de la degeneración que impera sobre todos los seres y sobre la propia naturaleza la naturaleza habla pero muchos están viendo y no la comprenden porque no quieren o porque el alcance de su capacidad no da para alcanzar la psicología de lo que está enfrente de los ojos de todos el propio ser humano genera crece hasta un cierto punto comienza a madurar y después de maduro cae sin poder andar o muere antes todo en el mundo es así hasta la propia naturaleza que hace con que todo y todos así sean hasta llegar a su fin todo cansa y de acuerdo con el cansancio viene el debilitamiento el aniquilamiento en todo y sobre todo en general tanto en los vegetales como en el ser animal todo llega a su fin hace 300 años la naturaleza era más fuerte hace 600 años más fuerte todavía hace 900 años todavía más fuerte cuanto más distantes las eras de nuestra época más fuerte era la naturaleza más poderosa en todo de lo que es actualmente los humanos duraban mucho más su constitución era de gigantes y hércules era un pueblo rústico simple y calmo pero de esas fechas hasta hoy todo menguó cada vez más y todo disminuyendo por el progreso de la generación el hijo es más débil que el padre por se hecho de los restos de su padre el abuelo más fuerte que el hijo y el nieto por esto ser productos de sus restos y el bisabuelo el tatarabuelo cada cual más fuerte y así sucesivamente la degeneración cada vez aumenta más en el mundo y con el tiempo el aniquilamiento traería la extinción tanto en los animales como en los vegetales en todos impera el progreso de la degeneración y si no fuese la inmunización racional para salvar a todos vendría la extinción de todos dos cuerpos y de toda la vegetación todo pasaría después de la extinción de esa generación para otra formación mucho peor que esa pero por ser bichos racionales tenían que conocer mucho antes de llegar a tal punto vuestro verdadero natural de racionales que ahora con esta escrituración de liberación de los bichos racionales inmunizará a todos y completará el verdadero natural de racionales ahí está un pedazo del por qué son así de lo que fueron y de lo que van a ser van a ser racionales con el conocimiento del saber de esta obra en textos bien averiguados en la continuación del asunto encontrarán todas las bases sólidas con todos los requisitos brillantes para abrillantarse de vuestro verdadero tesoro que es el verdadero natural del ser de todos los racionales con la continuación encontrarán trechos deslumbrantes las conclusiones solidificadas de esta base de salvación eterna a quien pregunte lo que esto que lea para saber esto es un conocimiento que todos deben alcanzar esto es inmunización racional que nadie conoce y nadie está obligado a enseñar aquello que no sabe definitivamente por lo tanto para quien quiera saber que acompañe y que lea quiera o no quiera llegará a conocer todo el saber que aquí está demostrado si no quiere saber hoy de cualquier manera tendrá que saber más tarde de cualquier forma tiene que llegar a esta conclusión no existe otro remedio el camino de todos es este la inmunización racional triunfo de gloria de las glorias es el triunfo racional quien triunfa con la inmunización racional está a salvo eternamente de todo como aquí está esclarecido perfectamente el pensar es vago es muy vago y es libre por eso todos son libre pensadores y soñadores etcétera el símbolo